bueno dicen que los sobrecillos estos chetados de la tienda están rotos el nuevo bug digamos el nuevo glitch para que te toquen cosillas en vez de fifa ponía que la gente gaste monedas no sé si esto es verdad porque ella quiere quitar de medio mucho valor de mercado es mentira vamos a comprobarlo con un sobrecito y te regalan otro está tardando mucho esto me gusta defensa del inter pensaba que era en mi mente estaba banda y pero claro banda y es un jugador de media que es caminante realmente no es pero bueno un 85 puede haber detrás algún escondido del evento de las cartas de invierno muy dos jugadores de media 85 realmente aquí pues a lo mejor repetido tengo david tampoco al es moreno y mene zapata en donde le nada esto es morra de pura y dura alemó reno sé que se vende creo creo que se vende un poquito pero vaya no no recuperamos las monedas ni de broma lo voy a vender por ahí un sobre de jugadores oro desbloqueamos como es verdad todavía tenemos oportunidad vale más o menos que tenemos una 20 mil monedilla el sobre vale 50 y te dan otro sobrecito con un jugador oro único y tiene 12 jugadores de oro vamos a ver si es verdad de momento 20 a 23 mil moneditas tenemos y aquí ni panel ni nada o sea una como un castillo jugador del madrid disco me sale en todos los sobres disco en todos los sobres podéis mirar en todas las rondas de sobres que hago que abro más de un sobre bueno me refiero me sale disco siempre siempre me sale disco bueno desmentimos la verdad que está probando también ayer estuve mirando parecía que sí pero parece que no yo creo que simplemente es suerte vale es que he visto gente abriendo digo tío la gente que le toca cosas tienen común que lo está abriendo con moneda en vez de con fifa point digo con lo mismo funciona lo mismo en la nueva forma pero parece que no así que nada mito desmentido y a seguir intentando ganar partido en full champion y en rival para conseguir recompensa de monedita